El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, protagoniza un desfalco de más de 900 millones de dólares en operaciones irregulares. Una jueza negó la acción de protección que el Instituto de Seguridad Social de la Policía planteó contra el Banco del Austro. Justamente pues ya damos paso ahora al Coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre este y más temas. Coronel González, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Les saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Buenos días a Yoconda y a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Cuéntenos, Coronel, ante todo, pues, ¿cómo se encuentra esta situación de acción de protección que el ISPOL planteó contra el Banco del Austro? Lo escuchamos. Como usted lo anunció, el día lunes se dio esta audiencia de la acción de protección constitucional que planteó el ISPOL en contra del Banco del Austro y sobre todo enfocado a que no se siga afectando a los derechos de 80 mil familias de la Ciudad Social Policial. Lastimamente, la jueza Silvia Roda Sánchez no consideró así, nos negó la acción de protección, pero sin embargo hemos presentado la respectiva apelación. Y debo recalcar que el único compareciente no fue el ISPOL. También se unieron a través de un amicus curiae, la Corporación Financiera Nacional, el Servicio de Santilla y la Policía Nacional, dos empresas privadas, la una es Retratorec y la otra es Lusar Trading, es decir, cinco accionantes activos de este recurso constitucional, no podemos estar equivocados. Aquí la cosa es clara, el Banco del Austro está tomando una posición ventajosa a través de un pideicomiso constituido de manera irregular y que le otorgó una hipoteca abierta. Usted lo ha dicho también en entrevistas anteriores, justamente, coronel, que el Banco del Austro quiere pasarse de vivo, pero ¿en qué quedará toda esta situación? No sabemos que el contexto es el caso ISPOL y esta situación, pues, se interpuso una acción de protección justamente ante este banco con el fin de tener una hipoteca celebrada con la empresa Ecuagrand. Permítame ser más esclarecedor para nuestro público en general. Por supuesto. En el 2017 se constituye un primer fideicomiso de garantía en el cual Ecuagrand y Delcor, que son empresas vinculadas con los mismos directorios, ponen como garantía el puerto de Ecuagrand, que es el único puerto privado que tiene silos en el país, a disposición de Nitro Group por una deuda de cinco millones de dólares. Ese fideicomiso tiene un objetivo y tiene un fin. Cuando se cumplen los fideicomisos, tienen que liquidarse y devolvérselos. No ocurrió. Y en agosto del 2020 se hace una reforma integral a este fideicomiso, algo que es totalmente irregular, y se lo cambia de fideicomiso de garantía a un fideicomiso de administración. Sale de la ecuación Nitro Group e ingresa el Banco del Austro, asumiendo, entendemos, estos cinco millones, pero además meten otros valores que ellos estaban en la misma calidad del resto de acreedores, es decir, en la misma calidad de acreedores como el ISPO, la Sesantía, el Fondo de Sesantía del Maquisterio, el BIES, el IES. Estábamos en las mismas condiciones, pero ahí viene la posición ventajosa que toma el austro y a través de este nuevo fideicomiso reformado le ponen una hipoteca abierta. ¿Cuáles son las inconsistencias? En primer lugar, el señor Huerta, el señor Gornstein y el señor Weison, que son ejecutivos de Delcor y de Cuagrán, salieron días antes del país. La notaria vigésima, la señora Lucía Freire de Guayaquil, deberá explicar ante las autoridades judiciales, inclusive, cómo ella atentó a la fe pública al permitir que supuestamente se suscriba el 6 de agosto una escritura pública cuando estos sujetos ya no estaban en el país. ¿Qué tenían? El don de la ubicuidad. Y las cosas no quedan ahí. En esa escritura inicial de constitución de este fideicomiso reformado se incluye una cláusula en la que se le dispone a la fiduciaria que si el banco presenta cualquier demanda, de inmediato se hallan. Y el 12 de agosto, seis días después, se vuelve a garantizar esta especie de ventaja para el banco del austro en el sentido de instruirle a la fiduciaria que cualquier demanda presentada por el banco del austro, ellos no se opongan y que se hallan. El octubre del 2020, es decir, solamente un mes y 20, tantos días después, el banco del austro, en vez de ejecutar la deuda inicial, el contrato primario, que es la deuda con Delcor, empieza inmediatamente a ejecutar esta hipoteca abierta, dejándonos en una franca afectación al resto de acreedores, que somos casi 60 acreedores. Es eso que nosotros planteamos, es un decreto de protección, buscando que se precauteren los derechos fundamentales, la igualdad y también la libertad de realizar actividades económicas. La jueza no lo consideró pertinente, nosotros presentaremos la apelación ante la Corte Provincial de Pichincha y además nosotros tratamos de cubrir a las otras acciones. ¿Cuál sería? Una acción de nulidad de esa escritura, que dicho sea de paso, Lusa Trading ya lo presentó, nosotros vamos a analizar la posibilidad de unirnos como terceros interesados, presentaremos una queja en contra de esta mala dada notaria, que tiene que dar la explicación al país, cómo es eso que permite que supuestamente, de manera fantasmal, se firme una escritura. Y también no descartamos presentar una denuncia penal para que se investigue judicialmente. Comprendido, coronel. Ahora, ¿existe más información, más detalles sobre las empresas en las cuales aparecen acciones, ¿no?, con inversiones millonarias en esta mafia que usted mismo ha mencionado que atracó a Lisboa? Eso es importante de señalarlo, Javier. En la semana anterior en Estados Unidos, Esteban Merlo, ex ejecutivo de Seguro Sucre, se acogió a una cooperación eficaz. Se convirtió ya en un confeso de delitos graves en el ámbito de los seguros y los gas seguros. Pero además, en Expreso, Sara Ortiz mencionó que ha identificado algunas empresas en las que este sujeto tendría acciones compartidas con el exdirector de riesgos del ISPOL, el señor John Luzuliaga, que también está sentenciado en Estados Unidos y está, de manera confesa, cumpliendo una sentencia de aproximadamente ocho años. ¿Qué nos demuestra esto, Javier? Yoconda y el mundo en general. Lo que siempre hemos manifestado. El caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, donde no es solamente un arista el caso ISPOL, sino más bien es un eje transversal. Vemos los nexos con Seguro Sucre a través de Juan Rivas Domeneis, exgerente de Seguro Sucre que está sentenciando a Estados Unidos, cuya esposa, Marida Vedani, recibía transferencias del señor Jorge Echerez Miño, que todos ya le conocemos en el caso ISPOL, el rol que él desempeñó. No solo eso, su cuñado, es decir, el hermano de Marida Vedani, Gastón Vedani, es quien en el 2014 le propuso al Citibank Nueva York la mal llamada operación SWAP, por la cual se le despojó al ISPOL de 327.3 millones de dólares. Y ahora, en la actualidad, es inclusive un trabajador de Jorge Echerez en ITCOR. No quedan ahí estos nexos o esta especie de coincidencias. En el caso Las Torres, el señor Álvaro de Guzmán, que está procesado y me parece que ya fue sentenciado inclusive, es quien a nosotros, en el caso ISPOL, nos vendió en 14.8 millones de dólares una hacienda que se domina en Chamasa, que solamente tiene un valor comercial de 4 millones de dólares. El señor Esteban Selly recibió a través del fideicomiso Compu6 una transferencia de 300 mil dólares por un cheque de emergencia agirado por la señora Oriana Rubea, del tema ISPOL, con el cual adquirieron su vivienda. Y también, en su momento, el señor Luis Augusto Briones, que está sentenciado en el caso Las Torres, mantenía un fideicomiso irregular con el ISPOL, que cuando él fue detenido prefirió cancelarlo. Vamos viendo los nexos con Seguro Sucre, vamos viendo los nexos con Las Torres, vamos viendo los nexos con Miami Boys, el señor Weison de Miami Boys, que también está confeso, es familiar de Enrique Weison del caso Ecuagran y Delco. Y las cosas no terminan ahí. Cuando nos vamos a Madison Axen, nos encontramos con Gustavo Trujillo, que era uno de los socios de Jorge Chérez Miño y que está siendo acusado por Seguro Sucre por consejo del señor Héctor San Andrés, que también aparece en la trama del caso ISPOL. Entonces, claramente, ustedes pueden notar esta vinculación que nosotros siempre hemos llamado sincronizada, organizada, de estas verdaderas mafias que atacaron, no solo al ISPOL, sino a una serie de instituciones públicas. Es importante la cooperación de Esteban Merlo porque él tendrá que entregar información que permitirá desnudar la participación de actores políticos que están detrás de él y que fueron muy beneficiados años atrás. Coronel, buenos días. Yoconda García, la saluda en esta mañana. Buenos días, Yoconda. Coronel, la cartera de inversión del ISPOL en títulos de valores, ¿en cuánto asciende de esta cifra y principalmente pues que el país conozca si han logrado recuperar algo de estos valores que le pertenecen a ustedes? Al momento del atraco, el ISPOL tenía un portafolio de inversiones de 1.550 millones de dólares, de los cuales 600 estaban entregados en préstamos a nuestros asegurados y es lo único que hasta el momento está garantizado. Y 950 millones de dólares es la magnitud del atraco que se ha denunciado públicamente desde hace dos años atrás y que qué lástima en el país todavía no tiene ni un solo sentenciado. Ni siquiera hemos llegado a la etapa de juicio. Así de lento es el sistema penal y procesal ecuatoriano. De ese atraco de casi 950 millones de dólares, 804 millones de dólares fueron ya reclasificados en diciembre del 2020 por disposición de la superintendencia de bancos de inversiones vencidas a cuentas por cobrar. ¿Qué implica eso? Una disminución del patrimonio. Si sería una empresa, técnicamente estaría quebrado el ISPOL. La ventaja es que existió la sensibilidad en el gobierno nacional y a partir del mes de julio del 2021 el presidente Lazo le dispuso al ministro Cueva que nos dé una prioridad en la transferencia de nuestros aportes patronales y personales lo que nos permitió recuperar liquidez. Tan es así que el año anterior volvimos a dar créditos, este año hemos continuado en esa misma línea y ya hemos entregado 500 millones de dólares en préstamos a nuestros afiliados a una tasa de interés muy conveniente del 9.15%. Esto nos ha permitido recuperar el portafolio de inversiones que al mes de marzo llega a una cifra de 1.182 millones de dólares. Mire que ya es una recuperación satisfactoria fundamentalmente por esta liquidez pero también porque el año anterior pudimos recuperar 340 millones de dólares especialmente del tramo de la mal llamada inversión SWAT a través de 300 millones de dólares que estaban como remanente en el Banco Central. Continuaremos en estas labores pero requerimos algo que es fundamental el apoyo del nivel político nosotros estamos muy expectantes del desarrollo del ambiente político que se ve en el país porque dicho sea de paso las mismas fuerzas los mismos sectores que en su momento censuraron políticamente a la ex ministra de gobierno la doctora María Pablo Romo que hace pocas semanas le sancionaron ya de manera extemporánea pero con clara mala intención al ex ministro interior mi general Patricio Carrillo Rosero mire que coincidentemente son las mismas fuerzas que están en este momento endiosadas no sé con qué interés porque no terminan de sintonizarse con la agenda real de los problemas de inseguridad que vive el país y están enfrascados en esta contienda de carácter político en contra del presidente de la república. Coronel retomando el tema del Banco del Austro en la escritura del nuevo fideicomiso se estableció que si el Banco del Austro demanda el cobro de la hipoteca ustedes tienen que allanarse a la misma ¿qué acciones van a tomar? usted mencionó algo a Javier Méndez pero si nos gustaría reiterar las acciones que ustedes van a tomar en contra de la jueza que dio prácticamente el dictamen a favor de ellos. Como usted lo dice es una posición sumamente ventajosa que cuando uno lee la escritura de constitución de la reforma del fideicomiso del 6 de agosto del 2020 y posteriormente la escritura de la hipoteca abierta del 12 de agosto uno se sorprende ¿por qué tanto facilismo? ¿por qué tanto beneficio para un banco privado? La instrucción no se la dan al ISPOL la instrucción se la dan a la fiduciaria que es fiducia quien administra este fideicomiso pero ampliamente se detecta esta facilidad que le dice mire le entregamos una hipoteca abierta al Banco del Austro y si es que ellos demandan usted solamente allánese una especie de entregarse en cuerpo y alma eso no lo vamos a permitir la primera acción que hemos planteado es este recurso de protección constitucional perdimos es una batalla que se pierde estaba en nuestro escenario el perderla sin embargo no termina de entender el Banco del Austro que los grandes perdedores son ellos están poniendo el riesgo reputacional expuesto un banco privado vive mucho de su riesgo y el estar constantemente en esto en la entrevista lo estamos tratando mediáticamente les termina afectando a ellos a nosotros no nosotros somos de un atraco de 900 millones de dólares donde en este caso puntual el Banco del Austro quiere a través de una hipoteca abierta firmada con claras irregularidades quedarse con un puerto de 25 millones de dólares cuando la deuda de ellos es solo de 15 millones de dólares es decir todavía se quedan con 10 millones adicionales pero el resto de acreedores que ya los he mencionado nos quedamos sin oportunidad de cobro lo racional lo justo lo inteligente pero además lo legítimo debería ser rehabilitarle ese puerto que existe una capitalización que entiendo ya existen algunos inversionistas privados que lo quieren hacer ponerle a trabajar al puerto y que todos no solamente el Banco del Austro nosotros no le desconocemos la deuda que puede tener el Banco del Austro pero lo que no vamos a permitir es esta especie de prioridad y de beneficio único hacia el Banco del Austro en afectación de los demás y podríamos cobrar todos Coronel González usted lo ha mencionado también que esto es crimen organizado crimen económico transnacional y político porque todo esto está inmiscuido involucrado en este en este caso de Desfalco a Lisboa y en este sentido ¿cuál es la situación actual legal de Jorge Chérez asesor financiero investigado y procesado por Desfalco por estos casi 900 millones de dólares a Lisboa usted Gabriel es muy generoso al llamarle al señor Chérez asesor financiero porque la verdad que yo hasta ahora no entiendo que rol mismo desempeñó en su momento fue un supuesto asesor de Lisboa luego se determinó según él que era inversionista posterior se descubrió que también era el custodio de los recursos de Lisboa se hablaba de un experto en inversiones extranjeras la verdad que para nosotros nos queda claro que el señor vivía de esta serie de operaciones irregulares en este momento él radica en México está entregado por parte de Cancillería Ecuatoriana a la Cancillería Mexicana la solicitud de extradición sabemos que allá el proceso llevará varios meses porque hay una serie de recursos a los cuales ellos pueden atender para evitar el proceso de extradición pero en lo particular nosotros hemos sido muy claros preferimos que antes de que venga el Ecuador sea la justicia norteamericana en la cual él está declarado prófugo por haber infringido la FCPA la ley contra prácticas corruptas en el extranjero por sus siglas en inglés que se lo lleven a Estados Unidos que lo investiguen que se acoja a un programa de cooperación eficaz tal como lo ha hecho Esteban Merlo como lo ha hecho Juan Rivas y luego de cumplir sentencia en Estados Unidos recién lo manden al Ecuador porque si él viene estraditado en el Ecuador ¿sabe lo que va a pasar? va a solicitar al otro día trato igualitario como lo tienen los otros procesados y los jueces les van a dar presentación periódica y provisión de salida del país o sea nada esa es la realidad casos de inmunidad y de impunidad en Ecuador como normalmente nos tienen acostumbrados coronel ahora le pregunto ¿existen miembros activos o en servicio pasivo involucrados de la policía involucrados en este caso ISPOL y en ese sentido ¿cómo llevaría o cómo lleva la fiscalía esta investigación coronel? son una serie de procesos investigativos en los cuales no solo el ISPOL la supervivencia de compañías Valor y Seguros han presentado la denuncia nosotros también en algunos de estos procesos hemos presentado inclusive la acusación particular hemos vendido versiones y sí si hay personal en servicio pasivo investigado entre ellos el entonces director general Enrique Espinosa de los Monteros y su sucesor David Proaño Silva también hay personal civil del ISPOL que ocuparon altos cargos como directores jurídicos como directores económicos financieros asesores de inversiones entonces todos estos procesos están avanzando lastimosamente como yo lo manifesté hace unos minutos de una forma muy lenta porque nosotros tenemos claridad el sistema procesal ecuatoriano a través del código orgánico integral penal del 2014 fue montado de tal forma que la investigación de delitos sea un proceso muy lento dilatado con una serie de recursos horizontales y verticales a los que pueden recurrir los presuntos victimarios en desmedro de las víctimas y es así que casi tres años después en el país no se ha instaurado un solo juicio solo hemos llegado a audiencias de evaluación y preparatoria de juicio y mucho menos hay un sentenciado cuando que sana envidia nos da con Estados Unidos que sin tener un sistema judicial perfecto pero ya tiene dos autores confesos Luis Álvarez Villamar el ex gerente de operaciones del de Cevale y también ex integrante de la bolsa de valores de Guayaquil y John Luz Uriaga el ex director de riesgos del ISPOL pero además ellos entregaron información de los sobornos que les pagó el señor Jorge Chérez y por eso está declarado prófugo es decir deberíamos copiar esa agilidad del sistema norteamericano que normalmente recibe estas delaciones privilegiadas porque el sistema ya si se cumple Coronel González un gusto tenerlo en UCSG Noticias pues estaremos atentos a cómo vaya desarrollándose el proceso en este caso un saludo cordial a ustedes bendiciones y lo único que les pedimos es acompáñenos con sus donaciones en esta lucha porque enfrentamos al crimen organizado de la más alta alcurnia del país que atacó la seguridad social policial queremos agradecer al Coronel Renato González Peña Herrera director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional hablando entre otros temas del planteamiento de una acción de protección contra el Banco del Austro de la Conflip GO